¡Hey! ¡Muy buenas switcheros! En el vídeo de hoy vamos a hacer una reflexión. Xenoblade Chronicles 2, ¿vale? Un videojuego que a mí personalmente no me llamaba la atención. Y lo podéis ver claramente, cuando hay un videojuego que no me gusta, no hablo de él para nada. Y esto que es un canal dedicado a Nintendo Switch. Y me gustaría poder hablar de todos los videojuegos de Nintendo Switch. Pero, por ejemplo, como ha pasado con el Pokken, que no me gustaba y no me lo compré, pues apenas he hablado de él. Pero con este, con este, bueno, todos sabréis que el día 7 de noviembre Nintendo hizo un directo, ¿vale? El Xenoblade Chronicles 2 Direct, que duraba unos 16 minutos, ¿vale? De poca cosa. Si no lo habéis visto, pues lo podéis ver. Yo, de hecho, hace un ratito lo acabo de ver, ¿vale? Imaginaos, imaginaos si me importaba poco el videojuego que acabo de ver el direct ahora, ¿vale? Hoy, hoy, ya, pues, han pasado unos cuantos días, ¿eh? Así que... Bueno, si no lo habéis visto es que os importaba lo mismo que a mí hace un momento. Bueno, pues tengo que confesaros esto, ¿no? Que este videojuego no me atraía prácticamente nada, por no decir nada, ¿vale? Simplemente lo veía y pensaba, es un estilo Final Fantasy y como los Final Fantasy no me atraen, digo... Tomad por saco, no quiero saber nada, ¿no? Pero después de ver este Xenoblade Chronicles 2 Direct, ¿no? Te das cuenta de que el videojuego tiene una enorme calidad. Ya en cuanto a gráficos, o sea, gráficamente se ve súper bien, ¿vale? Pero luego tiene una cosa que me ha flipado mucho. Y es algo que es un detalle que han tenido en cuenta que... Que me flipa que hayan pensado en este detalle. Tú puedes tener el videojuego con subtítulos en español y ponerte las voces en japonés, ¿vale? Yo no sé cuántos de vosotros, cuánta gente que sigue este canal, le molan ver animes, ¿vale? A mí me gustan mucho los animes y cuando tengo tiempo, pues de vez en cuando me veo alguno que me recomiendan porque me gustan mucho los animes y de hecho antes veía muchísimos y he visto muchísimos animes, ¿vale? Y al ver y escuchar las voces en japonés, me ha entrado algo, tío. O sea, me ha entrado un escalofrío. O sea, es como estar viendo un anime con una enorme calidad de anime, con sus voces en japonés, que alucinas, que te ponen los pelos de punta, aunque no los entiendas, pero lo estás leyendo subtitulado y, de verdad, me ha recorrido como ver un anime súper épico, ¿no? Súper épico, súper emocionante. Y al verlo así, me ha cambiado absolutamente toda la visión. Es decir, ver el videojuego, que tiene buenos gráficos, que tiene unos paisajes que flipas, que han pensado incluso en una opción en la que tú puedas cambiar la hora del día en cualquier momento simplemente para que puedas deleitarte con los paisajes que hay en el videojuego. O sea, esto es una cosa que... ¿Qué desarrollador hace esto para la persona que está jugando? O sea, es una locura. Y luego... ¿Y es que es eso? Parece que la historia tiene una enorme calidad. Parece como un anime, una película de anime, algo muy brutal, en el que tú te ves ahí como el protagonista. Una historia que de verdad creo que nos va a poner los pelos de punta, con unas cinemáticas muy guapas. Un sistema de combate que parece novedoso y que está muy bien trabajado. Un montón de personalización de personaje, de habilidades, de armas... En fin, el videojuego parece tener una enorme, enorme calidad. Y incluso en el directo, en el primer directo en el que se mostraban un montón de videojuegos para Nintendo Switch que estuvieron rayando muchísimo tiempo con este videojuego. Yo me cansé, me aburrí de verlo. Pero es que al verlo ahora, ha cambiado totalmente mi perspectiva de este videojuego. Y ya he dicho aquí en casa, el día uno entra un videojuego de Nintendo Switch en esta casa. Y sí, claro, claro que va a ser este, claro que va a ser en Xenoblade Chronicles 2. Es que no puede ser otro. O sea, este videojuego, que además viene de la mano de Nintendo, no es para menos, no es para menos. Con una enorme calidad y yo creo que este tipo de videojuegos le molan mucho más allí en Occidente. Pero de todas formas, creo que lo han hecho muy bien para traerlo aquí. Creo que lo han hecho muy bien. Y es que no puede faltar este. Al final, al final la cosa va a quedar en un Zelda Mario y Xenoblade. Ya lo veréis, o sea, esto va a ser algo muy, muy, muy épico, en serio, en serio. Y los mundos, el mundo de Xenoblade parece enorme y no sé. Si te gustó Zelda, te gustó explorar Zelda, yo creo que explorar esto puede ser, pues como repetir, pero diferente, ¿no? Y ver ese otro lado distinto de este tipo de videojuegos, ¿no? De este tipo de género. Así que, no sé, yo, yo, yo... De verdad, de verdad. El tema es el siguiente, porque aquí hay varias cosas que analizar. Fecha de salida del videojuego y del, por fin, el mando pro exclusivo de este Xenoblade, 1 de diciembre. Hombre, perfecto, perfecto. Porque, bueno, hombre, ya... Menos mal que nos dejen respirar un poquito, ¿no? Porque no veas, no paran de salir videojuegos, tío, y ya el dinero del bolsillo no da para más. Hombre, déjame que vaya cobrando el sueldo y me lo pueda ir comprando uno a cada mes, ¿no? Es que si me sacas 500 cada mes, pues tengo que elegir y solo me puedo comprar uno, ¿vale? Sí, sí, porque no somos ricos, obviamente. Entonces, bueno, el día 1 de diciembre, pues se agradece que salga este videojuego. Bien, bien, bien. Una fecha de salida bonita, ¿vale? Antes de que acabe el año. Tienes 30 días para completar el juego. Si te lo quieres completar antes de que acabe el año y si no, pues todo el tiempo que tú quieras. Vale, vale. El precio. El precio en la tienda, en la eShop, en digital, ¿vale? Son 59 con... no, 60 euros. Que a nadie se engañe, ¿vale? Son 60 euros. Hay un pase de temporada, un DLC, una expansión, como el Zelda, ¿vale? Como el Mario más Rabbids. Pero es que este vale 30 euros. Y el videojuego en total se te va a 90 euros. Cuidado. Cuidado, porque todo el mundo critica este DLC y no entiendo por qué son 30 euros. Pero vamos a analizarlo, vamos a analizarlo, por favor. Y luego veremos si es tan malo o no esto, ¿vale? Como os digo, se puede hacer una compra digital y se puede ya pre-comprar. Después del directo ya podías ir a la eShop y pre-comprarlo. Incluso podías pre-comprar juego más expansión, 90 euros. A ver, a ver. A todos los que tenéis mucha prisa por hacer esto. No vale la pena que tengáis tanta prisa. Primero, ¿para qué te pre-compras el juego en digital ya? Si te lo puedes pre-comprar dos días antes del 1 de diciembre. O sea, correr no tiene ningún sentido. Ninguno. Y segundo, el tema del DLC. Que cada uno haga lo que quiera con su dinero. Que si tú te lo quieres comprar, te lo compras y punto. Nadie te va a decir que no te lo compres. Vale, pero para todos aquellos que vais a decir Es que madre mía, el DLC y tal, ya me lo tengo que comprar. No, 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 no. No os equivoquéis, no os equivoquéis. No os equivoquéis porque el DLC son otras cosas. Tú tienes una historia completa en el videojuego. Y luego si quieres más, pagas el DLC. Si quieres más. Y si no, no. Esto es así. Y vamos a desglosar este DLC y vamos a entender bien sus claves. Pero antes, antes, quiero deciros, quiero deciros una cosa. Si te compras el videojuego en físico, al menos aquí en España, hay tiendas en tanto Amazon, como Carrefour, como Mediamark, ¿vale? Que se pelean entre ellas para ver quién tiene el precio más bajo. Y lo más seguro es que acabe en una de estas tiendas por 49 euros, como pasa con todos los videojuegos. Ha pasado con el Super Mario Odyssey. Ha pasado con el ARMS. Ha pasado con Splatoon 2. ¿Vale? Así que no tengáis tanta prisa en precomprarlo. Por 60 eurazos. Y luego quejaros de que se os cuesta 30 el DLC. Que sí, que son 90. Pero es que si te compras el videojuego en una de estas tiendas en físico por 50 euros, el DLC se supone que, digamos, mentalmente, te está costando 10 euros menos, porque no te los estás gastando en el videojuego. ¿Vale? Con lo cual, pues, hombre, si os queréis ahorrar ese dinero, pues ahí lo tenéis. Y segundo, y segundo, en este canal yo ya he compartido, en más de una ocasión, cómo ahorraros dinero a través de la eShop. ¿Vale? Así que si buscáis un poquito por mi canal, es posible que este videojuego os lo podáis comprar completo por 70 euros. A lo mejor, ¿eh? A lo mejor. Vosotros miradlo a ver qué tal, porque podría ser. Así que, oye, yo lo dejo aquí, ¿vale? Si has pre-comprado el videojuego ya sin ver esto antes, pues lo siento mucho por ti y si no estabas suscrito, pues suscríbete y no seas tan impaciente, ¿vale? Y ahora sí vamos a revisar este DLC un poco más en detalle, ¿vale? Porque este DLC te dice Objetos útiles para la aventura. Diciembre de 2017. Es decir, es decir, te compras el juego y te compras el DLC, pues ya como has pagado 30 euros te doy objetos útiles para la aventura. Que sinceramente, a mí me da rabia que por 30 euros me den objetos útiles, porque si me van a hacer el videojuego más fácil no los quiero, ¿vale? Eso es lo primero. Con lo cual, no me gusta esto porque me estás dando ayudas para pasarme el juego. Por valor de 30 euros. Es como pagar por chetos, pero legales, ¿no? Entonces, bueno, a mí sinceramente, pues esto ya, de entrada por esto, no compraría este DLC, ¿vale? Luego vemos ya que te dice que para enero de 2018, es decir, un mes después de que tengas este Xenoblade Chronicles 2, ¿vale? Misiones adicionales para el juego principal. Bueno, misiones adicionales. Adicionales. Que no lo necesitas para pasarte el juego. Si te gusta y quieres más, ahí lo tienes. Para primavera de 2018, un nuevo Blade inusual. O sea, una nueva arma, digamos, para poder llevar con tus personajes, ¿vale? Inusual, ¿vale? Que está bien, que eso mola, que dices, hostia, pues más alicientes y tal. Pero, 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 ¿en primavera? ¿En primavera? Sí, en primavera, tío. Pues oye, yo, si me compro videojuego el 1 de diciembre, en primavera no voy a estar jugando ya. Ya me conozco. Y van a haber un montón de videojuegos más. Con lo cual, de momento, no me lo estás vendiendo esto, ¿eh? Un nuevo modo de juego te reta a enfrentarte a enemigos muy poderosos en verano de 2018. Vale, aquí ya dices, empieza a ver contenido guay si te ha gustado el juego, pues esto mola mucho, pero en verano. Bueno, y esperaros un momento, que acabo, una nueva historia original, otoño 2018. Esto me recuerda mucho al Zelda, ¿vale? Al DLC del Zelda. Y no está mal, una nueva historia, voces más chungos, como cuando en Zelda había también ese templo chungo, ¿no? Una Blade de Inusual, o sea, armas tan, misiones adicionales, objetos útiles, ¿vale? Bueno, y si te compras el videojuego completo con el DLC en otoño de 2018, entonces sí que vas a disfrutar de todo. Y si te compras el videojuego el día 1 de diciembre con el DLC y te gusta tanto que juegas y juegas y rejuegas, pues en ese momento el DLC tiene sentido. Pero si eres una persona, como yo, que juega los videojuegos y los suele dejar ahí en el cajón, cuando ya sea cansado de ellos, no te hace falta este DLC para nada. Es así, no te hace falta. Y, oye, molaría mucho jugar a este DLC, seguro, pero es que si te lo vas a comprar ahora en 1 de diciembre con todas las prisas y el ansia para luego que llegue otoño de 2018 y no lo juegues, o te veas obligado a entrar para jugar por algo que pagaste hace un año, no tiene mucho sentido, ¿vale? Que nos pongamos locos a comprarnos esto y a decir si es malo o no. Yo creo que es bueno, que está bien, que un videojuego que sale ahora el 1 de diciembre vaya a tener nuevos contenidos en otoño de 2018. Está muy bien. Pero me pasa como con el Zelda, que lo tengo un poco abandonado y hasta ahora que no vaya a salir por fin la historia, no me voy a comprar el DLC porque no he visto necesario hacer ese gasto. Ahora con la nueva historia, pues hombre, sí, ahora ya me interesa bastante más. Así que nada más, Switcheros, espero que os haya gustado mucho este vídeo de opinión del Shadow Blade, ¿vale? No sé a vosotros qué impresiones teníais del videojuego, pero espero que la verdad después de esto, después de haber hablado tranquilamente sobre este tema, sobre el DLC, que tampoco hay que desmerecerlo, que está bien, está guay, pero que no nos hace falta comprarnos lo de entrada, ni de principio, ni de primeras, ¿no? Así que bueno, pues con todo esto, pues espero que me dejéis en los comentarios que os parece a vosotros y si os vais a hacer con este videojuego que pinta muy bien y que parece que va a tener una enorme calidad. Sin más, yo me despido y nos vemos aquí en el canal, si vosotros queréis. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete!